Un, dos, tres... Me hace recordar lo que no se puede olvidar La memoria fija dentro de ti al fin La memoria porque si la pie solo sale de mi Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¿Qué era lo que no me acuerdo? ¿Cuál será ese pensamiento Que no cruzó el puente del recuerdo? ¿Qué era lo que no me acuerdo? ¿Cuál será ese pensamiento? Quiero ser una moto de nada en tu rondeo Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¿Qué era lo que no me acuerdo? Un, dos, tres... ¡Gracias por ver el video!